hola bienvenidos a este vídeo y en esta ocasión no voy a hacer una reseña como tal es un tema del que quiero hablar porque me parece muy relevante especialmente para la gente que está pensando comprar auriculares usados over ear o los auriculares que van sobre la oreja porque esto es algo que puede hacer una gran diferencia en su experiencia con los auriculares pero para iniciar me gustaría explicar cómo se representa esto en los años para que me entiendan un poquito mejor aquí como ustedes pueden ver tengo un par de años son unos auriculares de fio y como ustedes pueden ver tienen sus puntillas ya esté preinstaladas creo que por aquí tengo la la caja aquí la tengo y pues en la caja vienen diferentes pares de puntillas de diferentes tamaños y esto lo menciono porque una de las razones por las que a veces puede haber diferentes opiniones respecto a la tonalidad de un auricular es por el uso de puntillas y no me refiero específicamente a que si son puntillas balanceadas como son estas o si son puntillas de memory foam como son estas o puntillas para bajos que tienen un diámetro un poquito más un poquito más pequeño ese no es el punto aquí el punto es que el tamaño de la puntilla puede hacer una gran diferencia en el sonido y es que si yo por ejemplo compro unos auriculares pueden ser unos fio o unos casetas los que a ti se te ocurran los compro pongo las puntillas más chiquitas que venían en la caja y los pruebo y como que se sienten bien se sienten cómodos y cuando los empiezo a escuchar digo oye como que le falta grave y es curioso porque muchas veces a los im no es que les falte grave y la razón por la que esto está sucediendo incluso también el agudo puede llegar a ser un poquito prominente o molesto es porque las puntillas no están haciendo un buen sello con nuestras orejas por ejemplo en este caso yo tengo puntillas una chica y una mediana la mediana es para el lado derecho porque yo tengo el conducto auditivo derecho un poquito más más grande entonces prefiero poner puntillas diferentes para que el nivel de aislamiento sea bastante similar y esto les puede pasar también ustedes y yo la verdad es que si me tardé un poquito encontrar las puntillas que más me gustaban y al final ya yo me puedo quedar con estos dos tamaños pero lo más importante al escoger las puntillas es que hagan un buen sello con tus oídos y es una de las razones también por las que a veces las puntillas de memory foam como estas pueden llegar a tener un sonido que supuestamente tiene más graves pero no es que genere más graves sino que al hacer un mejor sello porque estas puntillas como pueden ver la ventaja que tienen es que se amoldan o se aplastan respecto al tamaño y la la forma de tu oreja para crear un sello un poquito mejor y más preciso y así ya que el auricular pueda desarrollar pues todo su potencial y no necesariamente que le esté agregando graves que sí puede ser puede ser por el material o por el tamaño del diámetro sin embargo es porque a veces que terminan generando un mejor sello con nuestra oreja pero bueno ya hablando de los auriculares over ear como algunos modelos de stennheiser de akg de beyer dynamic que son como los auriculares más populares puede existir este mismo problema pero relacionado con el clamping force ahora básicamente el clamping force es supongamos que aquí tenemos el auricular que esta caja sea el auricular entonces un clamping force fuerte lo que va a significar es que si mi cabeza es la caja y mis manos son las copas de los auriculares el clamping force va a ser fuerte entonces va a estar muy bien sujetada a mi cabeza los auriculares no se van a mover para nada entonces por ejemplo si hay un clamping force débil va mis orejas van a estar por así decirlo un poquito más cómodas entre comillas pero lo que va a terminar haciendo es que las copas queden tal vez no tan selladas con este con con las orejas como algo así que no está 100% sellado y algunas personas se preguntarán cuál puede ser la diferencia y es que a veces los auriculares pueden cambiar un poquito su firma de sonido de acuerdo a este fenómeno les doy un ejemplo que a mí me sucedió yo he tenido dos pares de audífonos de los hd 600 de sennheiser la verdad es que me debí de haber quedado con uno de ellos pero por una u otra razón terminé vendiéndolos no los vendí mal sin embargo pues me hubiera gustado quedármelos tal vez un poquito más de tiempo porque son unos auriculares excelentes y nunca terminé de hacer la reseña pero lo que me pasó con esos es que el primer par que yo compré lo compré completamente nuevo compré la versión post 2019 o la versión nueva que es con una pintura en gris y no es la pintura en mármol todo lo compré completamente nuevo y como ya han de esperar pues el clamping force fuera de la caja era un poquito fuerte realmente a mí no me molestaba tanto dado que no los usaba más de 30 minutos o 50 minutos seguidos pero estaba ahí el clamping force se hacía presente y es una de las razones o una de las mayores críticas a la serie 600 de sennheiser y es que el clamping force fuera de la caja cuando tú los compras puede llegar a ser un poquito fuerte como les digo a mí no me molesta tanto pero entiendo que unas personas que tengan una cabeza un poquito más grande les pueda molestar después de una o dos horas de uso pero aquí lo importante es que cuando yo los compré recuerdo que su firma de sonido recuerdo perfectamente su firma de sonido y es que el grave al menos en la parte del mid bass y el high bass o los bajos medios y los bajos altos era muy bueno tenía una ganancia correcta y el golpe era muy bueno es decir era un muy era un muy buen grave y también los medios y los agudos ya lo de siempre y qué pasó vendí ese par luego compré otro par que era la versión antigua y yo quería comprar esa versión porque pues tenía una pintura muy bonita el problema bueno hubo varios problemas con esa compra primero la persona que me los vendió me los vendió con unas almohadillas que no eran originales y pues están pésimas o sea cambiaba mucho el sonido a como yo lo recordaba y el problema que me di cuenta también es que la headband del del audífono como que se veía un poquito irregular que no estaba que no hacía un arco completamente perfecto sino como que de un lado estaba más curveado que otro y hubo ya había momentos donde pensaba no debe de ser mi imaginación pero creo que realmente si la persona les había hecho un daño y es que hay una tendencia muy estúpida y es la palabra correcta para decirlo es muy estúpida de querer por ejemplo supongamos que esta es un bar que son varios libros o una caja grande y yo me compro unos auriculares que tengan un clamping force relativamente fuerte y digo no sabes que los voy a dejar aquí unos días o unas horas para que se suavicen cuál es el problema esto no representa el tamaño o la forma de una cabeza normal lo ideal en estos casos es que tú uses los auriculares a lo mejor que los ajustes un poquito más para que te queden más sueltos pero no hagas esto porque porque si tú dejan los auriculares así puestos por varias horas días o incluso semanas que es lo que va a pasar que tú vas a deformar los auriculares especialmente los auriculares que tengan una headband de metal porque los auriculares que tiene una headband de metal son los que se pueden deformar si tienen una headband de plástico como la serie 500 de hyzer el 599 el 560 dice no vas a poder deformarlo eso sí eso sí te lo te lo aclaro lo vas a terminar rompiendo pero con la serie de 600 y con la otra serie es de creo que acá g también tiene sistemas metálicos si tú terminas haciendo esto va el auricular va a quedar perdonen que no tenga algo para mostrarlo va a terminar quedando como cuadrado y el auricular se debería ver algo un poquito más así espero que me puedan llegar a entender esto y a lo que voy con esto es que si la gente hace esto con sus auriculares y luego los termina vendiendo la persona que lo recibe va a estar muy decepcionada porque porque los auriculares obviamente fueron de alguna manera maltratados no se les dio un uso normal y obviamente esto es algo que tú tienes que aclarar en tu publicación y a lo que quiero llegar con esto es que cuando yo empecé a probar sus auriculares pues sonaban muy bien pero no era exactamente el mismo sonido que yo recordaba de los h600 y es que teóricamente a pesar de que tienen pinturas diferentes debían de ser exactamente igual cabe aclarar que tenía otras tenía unas almohadillas extras entonces pude hacer unas pruebas con las almohadillas correctas las almohadillas originales pero había algo que no terminaba de encantarme y era el grave y es que en cuestión de extensión era parecido pero en ganancia no porque yo recuerdo que en el en la primera versión que tuve en la versión nueva el grave era un poquito más elevado había un poquito más de ganancia en la parte de en el high bass en la parte alta y con estos no y otro problema es que empezaba a notar como algunas grabaciones empezaban a ser un poquito más sibilantes y estaba utilizando componentes muy similares dax que eran casi el mismo modelo el amplificador también era igual pero al final el resultado no era el mismo y era bastante curioso y yo no no sabía por qué era entonces llegué a la conclusión recientemente que eso fue lo que pasó los auriculares realmente no les miento estaban casi cuadrados o sea las ya ven como las almohadillas o las copas están a veces así un poquito inclinadas como en B estaban así o sea estaban literalmente paralelas y esto que genera que haya un pobre sello que el clamping force sea muy malo y que por lo tanto la firma de sonido pueda cambiar entonces aquí quiero llegar con este vídeo que ya sé que es un poquito largo pues que si ustedes van a comprar auriculares over ear en internet en páginas como ebay mercadolibre no les digo que no lo hagan simplemente que si revisen esos detalles de el clamping force y fue manipulado de una manera porque puede que les cambie bastante la experiencia y ya sea que los decepcionen mucho de un auricular que tal vez estaban esperando con ansias y al final pues no era lo que esperaban entonces otra cosa pues si pueden comprar los nuevos siempre es lo ideal pero a veces sabemos que pueden llegar a ser bastante costosos este tipo auriculares especialmente en latinoamérica pero así son las cosas entonces pues espero que este vídeo les haya servido es un tema bastante interesante el que no se habla mucho en foros o que la gente dice no no pasa nada pero si pasa entonces espero que les sirva y hasta luego lo que no hagan mucho